No lo podemos creer. Bueno, en realidad sí. Ninel Conde está embarazada y por eso se casó. Aquí en el 1 de la fama te damos todos los detalles. Bienvenidos. Y este rumor de que Ninel Conde podría estar esperando a su segundo hijo está tomando más fuerza que nunca. Pues fuentes cercanas aseguran que Ninel Conde está embarazada y de Larry Ramos. Así que están próximos a ser papás. Recordemos que estuvieron hace poco, también hace unos meses, en el hospital. Dijeron, tenemos nuevos planes, nuevas sorpresas. Y este bebé ya se venía esperando. Ella fue incluso a checar todo para que estuviera bien en su salud, en su vientre. Y resulta que la prisa por casarse era esta pequeña razón. un pequeñito bebé nacida del amor de Larry Ramos y Ninel Conde. A pesar de que el bombón ha querido separarse de la polémica, incluso anunció su retiro del medio del espectáculo por tiempo indefinido o para siempre, no se sabe bien, la polémica la persigue. Entre la demanda que tiene Giovanni contra ella para poder tener la custodia total de su hijo, la boda que fue un terrible caos. Y entonces, para mal en peor, tiene ahora un esposo que es dueño de la polémica, la tragedia y cosas horribles porque está demandadísimo por todas partes. Por dinero, por cuestiones no legales que hizo con ese dinero. Alejandra Guzmán lo tiene demandado también porque le quitó dinero que según le iba a devolver en inversiones y con mucho porcentaje de más y le debe a media humanidad. Y no solo eso, también tiene otro proceso legal con Oriani, su exmujer. Estuvo casado con ella y resulta que tuvieron un hijo. Hijo que Larry Ramos pidió, le pidió a ella que lo perdiera, por favor, ella no quiso y le dijo, bueno, vamos a hacer un trato, más bien un contrato firmado en donde yo te voy a estar dando, le dice Larry a Oriani, 1,200 dólares mensuales y un seguro de vida por 500,000 dólares también. Pero tú, shut up, calladita, no dices nada que tienes un hijo conmigo porque quiero mantener esta imagen de soltero, libre y feliz. ¿Ok? Ella acepta, ella lo firma y que creen, la costumbre de Larry es no pagar lo que promete. Así que no le ha dado ni un quinto, no está cumpliendo el contrato y ahora Oriani está poniendo otra demanda, va a otro proceso legal contra Larry Ramos por no cumplir. Larry tiene según por ahí unos videitos de Oriani en la intimidad junto con ella, cosa que dice que podía sacar a la luz pública para chantajearla, pero ella le vale ahorro y así que va a proceder legalmente. ya hay algo incluso por ahí el juez de Estados Unidos lo ha citado dos veces, dos veces no se ha presentado, va a haber una tercera vez y si no se presenta ya pueden proceder de otras maneras más bruscas contra Larry Ramos que al parecer no le importa. Oriani dice que Larry incluso les estuvo haciendo varios viajes a New York cuando estaban casados. después descubrió que en esos viajes estaba con otra y ¿quién creen que era la otra? Frida Sofía la hija de Alejandra Guzmán y después descubrió que también le estaba haciendo infiel con Ninel Conde o sea que pudo haber estado con las tres al mismo tiempo o sea que esto de Ninel es caso viejo incluso pudo haber estado con él estando con Giovanni o sea aquí hay una sopa de caracol amigos el punto es que Ninel se quería dejar de la polémica pero la polémica es parte de ella y ahora también de su esposo lo siento Ninel pero de la prensa y las cámaras por un buen tiempo no te vas a escapar y si estás embarazada felicidades por este nuevo bebé ¿tú qué piensas de todo esto? déjamelo abajo en comentarios no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos este es el muro de la fama yo soy Claudia y nos vemos en otro video ¡Gracias!